Tu mañana, bye Cachicha. El sector de Leonel Fernández, Víctor Villanueva, pues ha dado unas declaraciones, Edi, contundentes de que prácticamente está rota la alianza entre el bloque de partidos aliados al PRM y todo esto en parte ha sido luego de tu juramentación. ¿Qué tiene que decir Edi Alcántara? Lo primero es que el presidente del partido no puede estar amenazando con carabinas vacías. Y entiendo que lo que tiene que preocuparse por acotejar las documentaciones que tiene que entregarnos nosotros por orden del tribunal, donde existen facturas que no pueden justificar los gastos del partido, que él ha hecho entre dos o tres comilitones que tiene ahí, que cada vez que nosotros le hacemos un planteamiento correcto, lo impide exacto en favor del partido, porque él decidía el que no se aprobase detrás de procurar su cinco por ciento para seguir viviendo del partido. Salían en contra de la posición nuestra y en defensa del planteamiento ilógico e irracional que él hacía en el directorio presidencial. Yo le decía al país que cuando retamos al presidente que convocara a la asamblea para proclamar a Leonel que nosotros íbamos a presentar a Luis. El presidente del partido no quiso que se presentaran las propuestas, sino que convocó al directorio presidencial, hecho imagen y semejanza de él, para que se aprobase, que solamente se presentara la propuesta de Leonel. Y se aprobó la propuesta de Leonel con un cuarenta y dos por ciento porque excluyeron trescientos ochenta y ocho dirigentes del partido de los mil novecientos diecisiete de la asamblea para poder hacer un cincuenta y un por ciento excluidas o trescientos ochenta y ocho. Y por eso ustedes vieron que la asamblea en el Teo Cruz estuvo prácticamente vacía. El presidente del partido nunca ha gustado con la simpatía de la base del PRCC. Siempre ha logrado posiciones e imponer cosas a través de las tratativas que logra en el directorio presidencial que yo tengo enlistado de las personas que cobran en la nómina del Partido Reformista con el alegato de que son aportes para una cosa u otra. Como el mismo secretario general, que tiene ahí una dependencia de setecientos mil pesos, mientras en Santo Domingo Norte no hay un local de cinco mil pesos. ¿Quién es el secretario general actualmente, Eddie? El candidato a senador de La Vega, amigo y hermano. No lo digo por él. Sí, ok, ok. Mientras su secretario de organización cobra cerca de seiscientos mil pesos. Ah, bueno. En Los Alcarrisos hay un local porque lo pagamos nosotros. En Santo Domingo Norte porque lo pagamos nosotros. En Moca porque lo pusimos nosotros. En San Francisco porque lo pusimos nosotros. 23 lugares donde nosotros tuvimos que subir la responsabilidad de alquilar del local al partido porque el partido no le garantizaba ni le facilitaba eso. En conclusión, en el año 2017, mientras estábamos librando la batalla en contra de algunos compatriotas, se alteraron documentaciones y se elaboraron su cuenta en línea de crédito a nombre de asistentes de él para sacar lo cual a través de la Junta Central Electoral con una cuenta embargada. Bueno, no me dice. Víctor, esto es por orden, perdí. Se despedimos las documentaciones. No la entregó. El tribunal acaba de ordenar que en 15 días tienen que entregar cada soporte donde estaban las alteraciones que nosotros hemos venido diciendo al país. No cuadran los niños. la tenemos pero ellos tienen que entregarla lo otro es lo otro es adelante después del fracaso de las elecciones municipales donde llevó 379 candidatos en la diferente plataforma tanto a síndico a regidores directores y vocales porque hizo una alianza procurando que leonel le garantice el 5% con su figura pero dejó a todos los dirigentes ir solo porque la fuerza del pueblo no quiso apoyarlo en la mayoría de los lugares y en muchos sitios donde llevábamos candidatos la fuerza del pueblo estaba trabajando abiertamente por los candidatos del PNJ ellos calcularon un 13% el resultado el partido reformista un 3.73 que es el voto real ahora que el partido reformista no tiene 5 candidatos a diputados en el nivel de diputación con posibilidades de ganar y solamente tiene dos candidatos a senadores con posibilidades reales de ganar tendría que sacar el 8% ¿usted cree que cuatro diputados le pueden garantizar al partido los 378 mil o 350 mil que necesita para un 5%? no 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 ¿en el nivel de senadores dos senadores le pueden garantizar la misma cantidad? no no pero para poder lograr ese 5 porque el promediado tendría que sacar el 8% de los 3 mil de la que queda sí pero 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 don edy buenos días víctor pero en ese tenor y no quiero meterme en asunto de un partido al cual no pertenezco pero también pesa en el caudal de votación la candidatura presidencial súmale eso ahí porque el el candidato presidencial leonés fernández y en los pasillos de tu partido de tu bueno de tu anterior partido en la mística que se generó por tener ahí a una figura como leonés fernández tú bien sabes que hace tiempo que le hacía falta al partido reformista y la tercera posición no es ganada no es regalada son un promedio de 400 mil votos por por proceso que le dio 1.2 millones de votos y le garantizó al partido reformista la tercera posición eso no inventado eso está ahí adelante y ahora con un candidato presidencial vamos a escucharlo víctor adelante lo primero es que yo no he renunciado del partido yo he propuesto una concertación de la oposición y di el primer paso porque la mayoría de los dirigentes del partido reformista establecieron desde el primer momento que la alianza que querían era replicar la del 16 no a leonés fernández como candidato lo otro es lo que le advertía el presidente es por qué no podía ser leonés fernández y se lo dije leonés fernández cuando nos mandó a buscar antes de que ocurriera lo de la primaria del PLD y le puede preguntar a usted si no le dije leonés fernández todo lo que le iba a pasar y de dónde venía la alteración para ganar las elecciones pregúnte pregúntele a Adamé Jiménez si yo le dije en mi casa cuando me visitó de dónde provino el daño que le hizo a la candidatura a Leonel Fernández que estaba planificado usted le pregunta y lo tercero es nadie me saca de mi organización política el que entiende que puede hacer uso de lo que establece la ley tiene que recordar que el artículo de la renuncia y su facto fue eliminado por mí en el año 2012 en el nuevo Tribunal Superior Electoral que se instaló en aquella ocasión cuando se nos excluyó a nosotros junto a Amable junto a José Enrique junto a Guillermo Carán porque universalmente eso es inconstitucional y lo cuarto para terminar usted tiene que saber si leonés fernández está buscando este otro que marca la encuesta de verdad porque le pueden decir lo que quieran a todo el mundo porque todo el mundo sabe que yo hago encuestas y el partido lo sabe también no es encuesta de la zamar que es un asistente de Quique Antun que cobraba 50 mil pesos cobraba 50 mil pesos en el BNB ay mi nombre para que ustedes lo sepan que el rubro de esa empresa es de otra naturaleza que cuando la registraron que la permitió registrar la Junta estaba suspendida como proveedora del Estado porque eso nunca ha sido una firma encuestadora si no googleen a ver cuántas encuestas han hecho a lo largo de toda su historia ya lo que termine esa idea termina tú crees tú crees que leonel fernández si nosotros creíamos que estando en el 15 del PRM y Luis en el 3 con el pastor reformista creíamos que la mitad de los PRM cuando vieran arriba habían marcado una vez ¿sabes cuánto sacamos de los 37 que sacó Luis de la Vida un 5.54% ¿sabes lo que significa eso? que si de 37 proporcionalmente a los que sacamos un 5 saca usted la proporcionalidad de que la gente de Leonel va a votar por su plataforma por la AFP ellos no van a votar en el reformista ellos van a votar en el partido de la fuerza del pueblo van a marcar la cara de Leonel en la fuerza el 37% cuando tuvimos un 5.18 ¿cuántos de la FUF usted cree que van a marcar por el partido de la FUF además fue el pueblista para ustedes pueblistas el primero que está en contra de la candidatura de Leonel Fernández el ingeniero Antón y te lo voy a revelar frente al país vamos a ver adelante 10 días antes de coger a Celia Elena envió a Celia Elena a mi casa para que buscáramos el mecanismo legal para sacar a Leonel Fernández la boleta del partido de la FUF y al otro día oye la noticia elaboramos el plan en mi oficina para hacerlo y cuando lo llamaron que estaban hasta antes dijo que esperaban que llegara y cuando dijo lo que hizo fue que le propuso a Leonel Fernández el ser candidato vicepresidencial para poder unificar el partido y a Leonel le dijo que no y termina haciendo Celia Elena por el alegato del presidente Fernández de que tiene que ser una mujer esto es exclusiva lo que tú dices con la elección de la candidatura vicepresidencial es una óptica pero eso no fue el conjunto del todo de hecho habían otras opciones habían otras opciones ponderadas y evaluadas ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron? ah pero usted trabaja ahí sí ahí está siga se le ofreció a una empresaria expresidenta de la 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 no recuerdo el nombre ahora se lo ofreció a Marisol Vicens al hijo de Manuel Corrito y también dijo que no y se lo ofreció a la primera que se lo ofreció que no lo hizo por no creer una situación en el PLD por la respuesta de Reynaldo Pared a Ingrid Mendoza le dijeron a Leonel Fernández que no para que usted lo sepa pero voy yo ahora pero el tema central que se iba a un rebú en la familia Pared a la compañía de Carlitos y Reynaldo adelante Alfredo si Eddie Alfredo de la Cruz hermano siempre valoro tu interés como político nunca se ha ido al poder siempre ha estado del lado del crecimiento de su partido el reformista siempre va y se alian cuando Quiquiantum tenía la bota sucia que estaba desbaratado una secuoya que Eddie sabe lo que yo le estoy diciendo dame dame la llave toma la llave del partido dame la llave del BNB si o no fue así que eso lo sabe aquí todo el mundo míralo ahí yo sé lo que Alfredo dame decirle a Víctor si para que sepa yo no he ido al gobierno no porque el partido reformista no ha ganado elecciones porque tu presidente tu candidato a presidencia fue mi casa en la zona oriental ofertamos una posición pública en el año 2010 yo sé lo que te he dicho el 10 de marzo del año 2010 no pero yo no yo no he hecho pero yo no he hecho insinuaciones que tú no has ido al gobierno eso lo dice mi compañero Alfredo yo estoy diciendo la interesa de él por eso mismo no tengo por qué hurgar sobre eso porque él es muy cómodo mira ahora mismo estamos en un escenario de compra y venta que el único que puede ofrecer es el que está en el gobierno el PLD y Eddie sabe muy bien que deseo no tiene el PLD no le sobran al PLD para cantar una figura como él ahora bien Eddie tú dijiste aquí llamó Tacito perdón un día y yo se lo dije a Tacito en un Twitter usted dijo que los reformistas no quieren trabajar con Leonel Fernández dígale ese fue el Twitter que desató todo esto yo le tengo mucho cariño a Tacito desde la posición que él defiende las posiciones del ingeniero recibiendo 200 mil pesos de los cuartos del Estado a través de la nómina del partido es muy bueno defender la posición del presidente del partido yo digo que ni el ingeniero Antún quiere trabajar con Leonel Fernández Edi pero una pregunta y usted sabe cuál es la posición que tienen ahora cada vez que se reúnen en Zoom se convocan 50 dirigentes y en la plaza forman aparecen 13, 11, 10 porque nadie participa en la reunión yo le voy a decir a ustedes el objetivo ahora es tratar de llegar a una segunda vuelta y el partido reformista por sí solo hacer un acuerdo con cualquiera de los que tenga posibilidades Edi Benny también Benny es candidato a senador por el partido reformista y también está con Luis Abinader abiertamente también Benny Mex en San Cristóbal y hoy se va a juramentar el exíndico de la Mata de Parfán ayer se juramentó la exíndico de la terrena Edi o sea que tú te llevaste el partido reformista contigo Edi no, no déme decirle para que no lo sorprendan a partir del miércoles la agenda de nosotros de dirigentes de la directiva del partido y de los candidatos que son 1511 de los 2889 que postuló el partido que se están juramentando con nosotros se va a joder colmadito ahora déjame hacerle una pregunta por favor Edi 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 Federico Castillo dos cosas tú has hecho mención varias veces de que fulano cobra que fulano cobra que fulano cobra cuál es tu posición en el partido reformista y si por pertenecer a una a una a una a ver si si en realidad tú cobras y otra cosa se te llamó para eh como Alfredo tranquilo adelante 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 si en realidad tú tienes una una asignación económica dentro del partido por ser dirigente alto presidente en funciones bueno pero entonces no cobra adelante déjame decirte lo siguiente lo primero que dentro estatutariamente yo soy la segunda figura del partido yo no cobro un solo centavo nunca lo he recibido ni cuando he sido candidato cuando vamos en comisión a los Estados Unidos yo pago mi pasaje y el de los dirigentes que me acompañan y sus habitaciones ya nunca lo he aceptado porque yo no veo la política como un mercado por eso yo estoy opuesto ¿sabes por qué el partido está así? porque ha sacado en los últimos procesos el 5% si el partido no tuviera asignación del estado ninguno de esos que están ahí que no viven de otra cosa porque si el presidente del partido de ingenieros pregunte qué obra tiene el público o privada ¿de qué vive? ¿de qué viven otros ahí? hay uno que ¿de qué vive? yo sí sé ¿de qué vive? Eddy 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 hermano Elvin Castillo Eddy ¿sabes por qué yo lo digo? para terminar ¿sabes por qué yo lo digo? porque a mí me costó demasiado sacrificio enfrentar a los que se enfrentó en el 17 que antes de nosotros entrar a los tribunales de la república a defender el partido el partido tenía tres sentencias de tres procesos en contra hasta que nosotros llegamos busquen la estadística y googleenla y nos dijeron que el partido iba a ser diferente y que íbamos a relanzar una nueva generación y después terminó siendo más de lo mismo y conspirando en contra de lo que tenían posibilidad de relanzar Eddy entonces finalmente podemos decir que de Alcántara se lleva el 70% de los candidatos que se inscribieron en el pasado proceso reformista con Luis Abinader yo lo que le voy a pedir es que la agenda pidan la agenda en el partido búsquenla ahí en la plataforma del partido la agenda de la candidata vicepresidencial tiene para el fin de semana tres puntos cuatro puntos y la de nosotros desde hoy viernes tiene eddy eddy tú eres un hombre muy informado te voy a hacer una pregunta eddy entonces el voto reformista está dividido eddy tú eres un hombre muy informado y Luis y Lionel el ingeniero tiene su su directorio presidencial que creó la imagen y semejanza la base del partido no está ni en el estado ya entonces la base del partido va a votar por Luis eddy eddy se fue eddy mira entonces va a haber primero o segunda vuelta dime se va a definir esto en primera vuelta el que crea que puede mitomanizar los resultados que fabrica en el escritorio como ese encuentro el datamarket que publicaron ayer de quien el datamarket está bien en la que un ciudadano crea una mentira y se la cree el mismo pero entonces quiere que también el otro se la crea aquí no hay espacio para una segunda vuelta aquí la gente decidió producir un cambio y el que está más cerca de producir el cambio Luis Abinadero el candidato presidencial del PRM eddy eddy tú eres un tipo bien informado pero es breve eddy es verdad que Franklin Rodríguez se le tiró del barco a Lionel en San Cristóbal no es verdad lo que pasa es que Franklin Rodríguez sabe que no hay fortaleza en la PUP o en ningún sitio para tratar de fortalecer su plataforma es el sectorial y tiene que agenciarse los votos del PRM y los PRM están incómodos con él en San Cristóbal porque dentro del PRM quiere buscarle votos a Lionel ahí es que está el tema adelante Víctor solo Benny me está marcando en estos momentos un 22% de la última respuesta de la tercera de ayer solo sin nadie y sin la ayuda del partido económico y de ninguna naturaleza don Eddie la razón de la llamada y te agradecemos válidamente tu primero la atención segundo que estés conversando con nosotros en tu mañana a través de la 91.7 la roca en FM y todas las plataformas de esta empresa de cachicha por las vías de las redes sociales Eddie lo que nos llevó a llamarte fue este hito que ha constituido tu paso hacia el partido revolucionario moderno en donde el bloque opositor en pleno que no veía problemas en aliarse con el partido revolucionario moderno en una segunda vuelta lo que estamos viendo es que a alguien se le ocurrió que dividiendo dentro del propio bloque opositor sumaban porque ahora mismo todos los partidos de la oposición del bloque opositor están replanteándose la agenda con el PRM porque había un pacto no escrito de que había que respetarse entre todos y de donde había que buscar era desde el gobierno entonces con el paso tuyo da ese giro esa inflexión entre el apoyo del bloque opositor y las alianzas que de alguna manera se han tejido y se estaban tejiendo con el PRM tu lectura al respecto mira lo primero es que se reitero que no he abandonado el partido que sigo siendo reformista lo segundo es que quien traiciona al PRM es el partido aló aló sí eddy está ahí eddy ah bueno pero se nos fue vamos a tratar de recontactarlo para que termine esa idea porque hay un punto hay un punto importante la ley del partido establece y es una ahí está eddy está ahí sí adelante eddy perdón te escuchábamos perdónanos lo que te digo es que no es verdad que el bloque que lleva a leonel fernández sí bueno al parecer hay un problema hay un problemita y hay que hay que adicionar a eso algo que Manuel Cruz nuestro compañero está preguntando sí en la ley de partido en el artículo 8 según lo que me está diciendo Manuel se establece la desafiliación automática que a tu migrar a tu migrar a apoyar a otro candidato de que no sea de tu partido automáticamente te pasas a hacer pero vamos a ver si eddy nos responde eso porque es un punto que Manuel sí adelante eddy ya tenemos el vuelto mira mira el bloque del teléfono que están llamando a los cobradores siempre tienen que llamar después de las 8 de las 8 en adelante adelante eddy es terrible lo primero es que el bloque que lleva a leonel fernández no es verdad que está incómodo con el bloque que lleva lo está incómodo con el ingeniero Antun a ustedes se le olvida o no le han dicho que hace dos semanas el ingeniero fernández tuvo que juntar a José Francisco Peñaguaba con el ingeniero Antun porque José Francisco Peñaguaba y el bloque de partida de Junto Podemos no le recibía la llamada al ingeniero porque estaba tratando de procurar buscar un acercamiento por una posible segunda vuelta ok oye estaba dándole la vuelta para que usted lo sepa porque qué cosa que usted no tiene la información lo iba a brincar por administración por atrás el partido reformista estaba jugando una segunda vuelta detrás de que Quique Antun pidiera un cargo para él un cargo para él y un cargo para curanitos asistentes y nadie ningún pendejo ah pero Quique lo que es un lobista de la política siempre ha sido un comerciante de la política siempre lo ha sido un hombre habilidoso bueno 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 Eddy vamos a despedir a Eddy con un aplauso Eddy gracias por este tiempo y te esperamos por aquí desde que pasen todo esto del COVID todo este lío porque tú calientas la cabina sí un abrazo bueno un abrazo hermano muy bueno señores miren tu mañana bye Cachicha